Cierta rivalidad entre hermanos no sorprende a los padres, pero ¿cómo determinar cuando la situación se está yendo de las manos? Dieter Volka analizó la información de 14.000 niños recabada durante un periodo de 20 años, que comenzó cuando las madres estaban embarazadas. Volka determinó que si el niño abusa de sus hermanos en la casa, hay tres veces más de posibilidades de que también acose a sus compañeros de escuela. El estudio demostró que las víctimas de acoso en la casa tenían el doble de riesgo de caer en estados depresivos, sufrir ansiedad o desarrollar tendencias a la autolesión. Los bullies tenían el triple de riesgo de sufrir problemas mentales, tan serios como esquizofrenia o bipolaridad. Volka aconseja que los padres no ignoren el problema y tomen medidas al primer síntoma de acoso. También recomienda integrar al hermano o hermana mayor en el cuidado del recién nacido y asegurarse que entienden que cada uno tiene necesidades diferentes, pero que papá y mamá tienen tiempo para todos, les informó Rosa Morales.